Claramente tenemos que tener un conocimiento muy elemental de las estructuras anatómicas. Como anécdota les cuento, hace algunos años un doctor de un departamento me llama porque encontró algo raro en la mucosa. Me mandó una foto pero era recortada y notaba una lesión exofítica. Una lesión exofítica que me describe que es asintomática y que tiene el mismo color de la mucosa, tiene una base ancha. Y pues lo primero que uno sospecha en etapa inicial es una hiperplasia reactiva, una lesión reactiva o un tumor benigno. Igual uno tiene que someter a la evaluación clínica para estar seguro. Y cuando llego a la consulta del doctor me encuentro de que es una papila de esteno, algo común en el carrillo. Entonces esa falta de tino muchas veces.